Vamos a pasar rápidamente a otro tema, me voy a lanzar rápidamente vía telefónica con Guillermo Rosales, él es el presidente de la Acción Mexicana de Distribuidores Automotores Lambda, para platicar del tema del sector automotriz. Usted bien sabe que ha sido un sector que ha ido sobresaliendo poco a poco después de la pandemia que tuvieron unos años un poco complicados, después con los cierres de administración, donde los autos chocolates siguen siendo legalizados en México, y pues bueno, ¿cuál es la perspectiva que tienen desde Lambda para la próxima administración de Claudia Sheinbaum? Pues bueno, mi querido Guillermo, creo que la veremos un poco complicada, ¿cómo la están viendo desde Lambda? Muy buenas noches, estimado Paul, muchas gracias por la oportunidad de tener esta conversación. Vemos un sector automotor que avanza en el proceso de recuperación, en el caso de las ventas domésticas, con datos transcurridos entre enero y mayo de este 2024, tenemos comercializados 585 mil unidades, un incremento del 12.7% en comparación con el mismo periodo del año pasado, y esto nos permite estar previendo que el año cierre arriba de un millón 466 mil unidades. Yo estoy viendo condiciones al marco de lo que es nuestro modelo econométrico favorables para acercarnos al millón y medio de unidades. Hay una fuerte, muy fuerte competencia entre las más de 60 marcas que están compitiendo en el país, y con ello un mercado que sigue teniendo fuerza para seguir en esta ruta de recuperación. Y apunto el concepto de recuperación, a pesar del crecimiento que estoy comentando, porque si se llega a concretar un mercado de un millón y medio de unidades en este 2024, va a ser el mismo número que se vendió en el 2018. Entonces, seguimos en esta larga ya ruta de recuperación en el mercado mexicano. Guillermo, dos preguntas. La primera, ¿qué tanto el mercado chino, es decir, los automóviles chinos, que están llegando a diestra y siniestra a nuestro país, se pueden convertir en un factor importante para incrementar la venta de vehículos y lograr estos números que se están esperando de recuperación ya por encima de prepandemia? Y la otra pregunta, Guillermo, es ¿qué tanto lo sigue afectando el tema de la legalización de los autos chocolate para seguir incrementando estos números de venta en el mercado nacional? ¿Y cómo ven ustedes las políticas que podrían seguir siendo aplicadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum? Creo que la industria automotriz china tuvo un rol importante en abastecer al mercado mexicano en el punto en el cual había insuficiencia después de la pandemia. Eso contribuyó para que los consumidores tuvieran mayor apertura, mayores opciones en donde hacer su elección de compra. Al momento, al cierre de mayo, las marcas chinas están representando poco más del 8% de la venta total de vehículos y con una tendencia, una expectativa de que pueden incluso estar llegando marcas adicionales a las 20 que ya están operando actualmente, con lo que se hará aún más fuerte la competencia entre las marcas que están ofreciendo sus productos en el país. Esto es en beneficio de los consumidores, en mi opinión, cuando se tiene esta fuerte competencia, los consumidores tienen un portafolio más amplio entre donde hacer su elección y por su parte, desde el lado de la oferta, también se ven obligados los fabricantes y los distribuidores a tener un esfuerzo de atención y condiciones de precio que finalmente acaban, como lo comento, favoreciendo al consumidor. Desafortunadamente, dentro de este marco favorable para la entrada automotriz en esta ruta de recuperación, hemos enfrentado una decisión del gobierno del presidente López Obrador de incentivar la entrada de vehículos procedentes de Estados Unidos, vehículos declarados allá perdida total, condiciones de chatarra, que se introducen sin el pago de impuestos, que ya una vez estando en México como contrabando, se les ha abierto la puerta de la regularización. Van a ser más de dos millones y medio los que termine esta administración regularizando, y para ponerlo en contexto, esto, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, los vehículos que se han regularizado en Tamaulipas, equivalen a 10 años de venta de vehículos nuevos en ese mercado. Y otro caso, el de Chihuahua, donde a pesar de que en el total nacional avanzamos 12.7% en las ventas, en Chihuahua en este año estamos enfrentando con números negativos, recordando que el 50% de los vehículos regularizados se han realizado en tres entidades, Baja California, Chihuahua y Tamaulipas. Es una contradicción, mientras seguimos teniendo unas condiciones favorables para incrementar la participación en la economía de la industria automotriz, que por otro lado se están tomando decisiones o se tomaron decisiones como la regularización del contrabando, que afectan gravemente la formalidad y que finalmente terminan beneficiando de manera importante a los vehículos primeros organizados, que son los que controlan las redes de introducción y comercialización de este tipo de vehículos. Claro. Guillermo, han comenzado ya a buscar a la nueva administración para tratar de acordar que ya no se sigan extendiendo estos programas de regularización de autos que vienen principalmente de Estados Unidos, los famosos autos chocolate, porque hay que recordar que desde hace ya un año se decía que en mayo se acababa y luego lo extendieron a diciembre y luego nos dijeron que en marzo y ahora resulta que va a ser hasta finales de 2024. ¿Qué están previendo para la nueva administración? ¿Que van a seguir con estas regularizaciones ilegales o se pararán, Guillermo? Durante el periodo de campaña tuvimos campañas de trabajo con quienes estuvieron conformando el equipo de la doctora Sheinbaum. En mi análisis de la situación, tenemos las características de la próxima presidenta, la doctora Sheinbaum, que tiene la formación académica, tiene la experiencia profesional para poder identificar claramente el efecto nocivo que tienen los vehículos procedentes de Estados Unidos en calidad de Chacarra para incrementar de manera significativa la contaminación. Hay que recordar un estudio que se realizó por parte del Centro Mario Molina ya hace mil años, en el que se indicaba de manera muy clara que algunos contaminantes de criterio emitidos por los vehículos que se encuentran en esta condición sin catalizadores, sin ninguna prueba de emisiones contaminantes, llegan a ser cien veces más que un vehículo promedio que se circula y que se vende en el territorio nacional, justo por estas condiciones en las que se encuentran estos vehículos. Entonces, ante esta realidad, creo que la futura presidenta de México cuenta con el acervo para poder tomar una decisión de ya no continuar con la entrada de los vehículos procedentes de Estados Unidos y por el contrario, como lo ha venido planteado en su campaña, y incentivar que haya un fuerte impulso a la renovación del transporte público en las principales ciudades, como se ha realizado en la ciudad de México. Hace falta concentrar el esfuerzo del gobierno federal y de los gobiernos de los estados en la modernización del transporte público que debe de ser el eje de la movilidad de las personas. El transporte particular es complementario y no podemos tener un desarrollo sostenible de las ciudades si se faturan a partir de la introducción de chatarras, como ha venido sucediendo estos últimos dos años, principalmente en los estados del norte. Claro. Guillermo, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te mando un fuerte abrazo, como siempre, paso un buen fin de semana, si eres papá te mando un fuerte abrazo y pues bueno, ya estaremos festejando el domingo y ojalá, ojalá se cumplan todos estos pronósticos de crecimiento para la industria automotriz, Guillermo. Fuerte abrazo. Igualmente, Paul, muchas gracias y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!